Hola, ya estamos transmitiendo Let's go hermano, ya llegué Voy a jugar por mi tele Perdón por no ser directo porque estoy muy ocupado Y pues espérame, voy por algo y ya Voy a jugar por mi tele Voy a jugar por mi tele Voy a jugar por mi tele Hola Vamos a jugar unos trios en arena No sé nada, estoy transmitiendo en vivo Sí, chaca, chaca Mira esto, mira en lo que voy a participar A mí también me mató, era la edad, ¿verdad? Hazme líder Esta es 1157 Ah, bueno, dale Galeta Bueno, voy por agua Yo sí Ah, es que algunos vienen Es que algunos vienen como diciendo Pero te metes a mi Cuando está en la skin de la renegada Y ahí aparece, bata Es más, voy a borrar esos videos Te suscribiste a mi canal ¿Qué tal? Suscríbete, bato ¿Qué te cuesta? ¿No viene así que gracias a gratis? ¿Cómo me llamo? Rafael, misterioso Está bien fácil, bato Ay, tengo la... Siento bien feo Porque pues tengo la... Estoy jugando en el... ¿Cómo se llama? Con el control conectado al Xbox Si se estáis Sí Oye ¿Y a dónde vas a ir tú primero en el torneo? A lo mejor yo puedo que vaya arena en el torneo Ah, bueno, bato La primera va a ir a dominar el ola A ver si nos toca, bato Nos hablamos por Discord Baby, baby Vamos a vacilar Venga, vamos a mover tu culo a rebotar ¿Piensas que nos van a dar los vatos, vatos? No creo No sé por qué No sé por qué meten los carros en Fortnite Y casi ni sirven O sea Casi, casi todos son... Eh, no, dame No, pero yo tampoco tengo nada Pero, güey Es una gris, vato Dame Dame mis minis, vato Dame mis minis Dame mis minis, vato No pasa No pasa nada Dame mis minis 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 vamos 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 bueno estoy en directo y esa arena es arena güey pues no puedo ver algo ya si vato te buscamos el celular vato no has comentado nada algo ah si hola te pica la cola con una crayola vamos 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 eh no ahí están los robots aquí están los robots que no entiendes malito ah pues si es cierto vato que no se me voy a ocurrir mira mientras mientras que tu estés ahí me voy a cambiar la configuración vato ok eh copyright 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 yeah Ya se quiere, ya le puedes poner Me creo otro Yo sí En esa sinfonía ya tiene como dos strikes Callan Voy a transmitir en vivo en el evento, bato Voy a transmitir en vivo en el evento, bato ¡Suscríbete! Recuerdo que me maté a una pico Y luego me mataron La verdad no se va a comer No venía así de fábrica A mí me parece como otra O sea, no me parece un box Me parece así esta campana Oye Ángel Baby, baby Vamos a vacilar Let's go, hermano Tengo minis, tengo minis Tengo minis, tengo minis Oye, Ángel Ángel Si me quieres hacer stream sniping Es Mi canal de YouTube Para que me hagas stream sniping En el En el torneo A lo mejor puede que transmita, vato Pero no, no, estoy muy seguro Voy, voy, voy No, no, estoy muy seguro Fax Tengo minis Ay, me mató Me mató No, 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 no Tengo minis Se lo clavo ¿Vos lo viste a la nueva tienda, vato? Yo aquí No sé, vato No me termina de convencer Me lo compro Vato Yo no lo voy a comprar, vato No tengo Tile, tile Xbox Ya volvimos Bueno, ahorita regreso, vato Tile, tile, tile Tile, tile Ay, Ángel ¿Hola? Vamos a mi que lleno arenas No, mejor vamos a carretes Vamos a carretes No, que vaya por ella Dice Oh, lo mismo Una escarra No te estamos entendiendo Ni bestialador No te entiendes Ni el más veterano De las fuerzas armadas ¡Tenemos gente! ¡Ayúdenme! Aquí ¡No! Oye, es que mira Tengo la configuración bien altísima Sus compas fueron por la llama Chinga la madre Vamos a deletearlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! me quedo con solo el pato no tengo nada necesitar a luz si ya se desconectó y que regrese a todos A lo mejor Bueno, papi Somos uno, bato Digo, somos dos Sin nada más ¿Eh? ¿Qué pedo? Está soltándolo Tadeo Hola Hola Ahí está Mira cuánto de o gato se quedó cerca Por el menos me hubiera Hay un chingo de gente No tienes una escopeda Me están invitando A lo mejor ahorita No, pero me están invitando por Xbox Me da un chingo de audiago Conectado Es un pinche pedo, bato Oh, lo gero Me está invitando a alguien, bato Por acá, bato Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, bien, cayó Casi en fin, bato Voy a lootear Porque nomás tengo eso, bato Ven conmigo, ven conmigo Está, Diego, va a cenar Uy, pero es bien temprano Son como las 7 y algo Ya tengo Me lo clavó No mames Qué pedo Lo dejé a dos de vida Bueno, lo dejamos Es por Tadeo Lo que puso el Tadeo No, por mi modo No estamos jugando, bato No manches Ay, bato, tenía unas cartas Hubiera dado el gotiquiel Pongan un gratibono De bato Yo también Ahorita me aparece el torneo Que el torneo está bloqueado Pero yo ya lo tengo de bloqueado Yo también, ¿verdad? Ah, es un bug Pero cuando reinicias el Fortnite Este, te vuelve a poner eso Oye 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 Te gusta el Minecraft Bato Bato Te gusta el Minecraft Pero 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 Te gusta el Minecraft Pa' J No, ven Tik Tok Me van a marcar Copy, Rey, bato A ver, deja, pongo el tíctor Un tíctor Voy a ir a montar un video bien curado ¿Ya te llegó? Te voy a hacer algo que yo soy Si gente, soy deltónica Es decir, yo por ejemplo Tú las bombones las ves algo así Y yo las veo algo así Te vas a lo ver Bebe, bebe, bebe Vamos, vamos a vacilar Vamos, vamos, vamos a ver tu color Tengo descarga ¿Eh? ¿Qué onda? ¿A quién se mató el ángel? Ángel ¿Te mató? ¿Qué? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y luego que te mate, vato Te mató ahorita, vato 30 paps Tamales Vato, vato, ¿qué te está pasando? Que llore Que llore Te coja la papsa Te coja la papsa Que acas del perro ¿Qué quieres? No le digo a tomo Alex Alex A la birra Me delicia Es la reata Te coja la papsa Más Jn no no en Mejor yo, ¿verdad? No hay nada más Ven, dale, te haces el culo Ok Ya, Batu, construya, lo voy a fallar, Batu ¿Quién hace todo a tu puta? Lo voy a fallar